Reina Esto es solo una edición Te regalo Otro día más dentro de mí Quiero volverte a ver Dime por qué no te puedo tener Te quiero y no te quiero perder Invítame a otro amanecer Tú me haces nacer, que tú me haces feliz Perdona que lo diga, pero estás en mí Te necesito, sé que no estoy bien sin ti Quisiera que estuvieras ahora mismo aquí Las cosas están así ¿Y cómo fue? No sé, parece que era un sueño En el que te tenía y era de ti total dueño Me sentí como un niño pequeño Si no sabes qué camino a mí, no importa, te lo enseño Me empeño en olvidar que en mi cama te estuve Perdóname, yo estaba en una nube No sé si te pasó, pero yo sentí que el cielo Estaba dibujado en el olor de tu pelo Vi tu cara caramelo y di que acá hay boda sin velo Lo que pasa entre nosotros es la culpa de este velo Si Dios te trajo al mundo pa' ser parte del mío Si tú no estás muy hundo y funcionó vacío Me castigue el frío de tu calor ausente Me quedo dormido con tu imagen en la mente No sé si igual que yo esto tú lo sientes Pero después que te beses me siento diferente Llámame sin temor Tómame como soy Que si tú no vienes Entonces yo voy, te lo aseguro Te juro que sin ti soy algo muerto Mi futuro sabe a tus recuerdos No sé por qué en tus besos me pierdo Y el camino de regreso nunca lo recuerdo Quiero volverte a ver Dime por qué no te puedo tener Te quiero y no te quiero perder Invítame a otro amanecer Tú me haces nacer Y tú me haces feliz Perdona que lo diga, pero estás en mí Te necesito, sé que no estoy bien sin ti Quisiera que estuvieras ahora mismo aquí Las cosas están así Apagó la lámpara Quitó la sábana Tu ropa está de mal No hablemos más Bésame ya Sin ti se va la vida Y se acepta la muerte Fue una bendición tenerte Tú sanaste mi querida Si tú no estás Yo te invento de repente Por favor amame siempre Que siempre Serás querida Y bienvenida a mi planeta tú Sobre todo lo que está a tu alrededor Déjame ser tu resplandor Y hacer lo que me pidas No hay medida Que no hay un hombre Que defina lo que siente Una mujer y un hombre Tú, 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 tú Y solamente tú Y solamente tú Tú Y es que el techo Se da un aire a tus pechos Y en mi lecho Me siento más solo y de menos te echo He hecho hasta lo imposible Pero hasta tu ausencia es visible Tu belleza es reversible Es que solo estando preso en ti Yo me siento libre Los segundos son meses Los meses son años Los años son siglos Y los siglos en ti Una eternidad Te quiero infinito Esto adentro no me cabe Todos los días son de enamorado Felicidades Eres como el viento No estás pero te siento Te respiro en todos los momentos Si te miento Si te miento Me engañaría Es que tú soy yo Es que yo soy tú Es que somos uno Cuando yo soy tuyo Y tú eres mía Te gastaría Y te llevaría A una isla vacía Donde solo el mar No jala compañía Donde la gaviota Alegra en la forma de tu boca Donde el tiempo se detiene Y la esfera no rota No sé prescindir de tu olor No quiero vivir sin tu amor Yo quiero morir a tu lado Tus ojos son mi mirador Yulalala No me dejes que princesa Que muero sin ti Yulalala Gracias a tu caricia Me encuentro aquí Yulalala Existe Si falta yo mismo me nuevo Quiero volverte a ver Dime por qué no te puedo tener Te quiero y no te quiero perder Invítame a otro amanecer Tú me haces nacer Tú me haces feliz Perdona que lo diga Pero estás en mí Te necesito Sé que no estoy bien sin ti Quisiera que estuvieras Cada mismo aquí Las cosas están así Cosas están así Cosas están así Cosas están así No lo creas En alguna vida En mi vida Disfruta No lo creas Gracias a ti ¡Suscríbete y dale a moren kennen! ¡Suscríbete y dale a no! Gracias.